¿Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Paul, y deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Au, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Paul, y deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! Oh esto verdad no 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 Au...! ¡Ya van para el niño! ¡Ya van para el niño! Cuando no estoy muy aprendido... ¡Ahora no te hagas environ los cachetes que tienen! ¡Ooo tree ya van para el niño! ¡Ya van para el niño! Aia no estás olvidado esto, ¿verdad? Oh no... ...¿Cuándo si no tienes más uncutilo que tiene? ¡Au! ¡Vámonos, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Vámonos, estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Vámonos, no! ¡No vas a ir a rescatar a unos cachetes! ¡Au! ¡Vámonos, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño!